...paga. Hay un anuncio muy importante vinculado con la campaña de vacunación que avanza y se profundiza en el país y en particular, Pablo, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Acaba de hablar Axel Kicillof, esto decía. En estos días, Juan, estamos lanzando en los próximos 10 días un millón y medio de turnos en la provincia de Buenos Aires. Con ese millón y medio de turnos vamos a cubrir a toda la población priorizada de la provincia de Buenos Aires. Vamos a llegar a vacunar a 6 millones de bonaerenses. Es un avance gigantesco, gigantesco. Es una situación distinta. O sea, recibir al virus con sus variantes, pero saber que tenemos cuidados y protegidos a los que más en riesgo están o más contacto tienen con el virus. Pero además, como en algunas localidades, pasa aquí, las proporciones son distintas, y además ya estamos vacunando a personas que no tienen ni enfermedad ni la edad que marca la mayor probabilidad de enfermarse gravemente. Así que el otro anuncio que tengo para hacer es que a partir del día de mañana en la provincia de Buenos Aires, cualquier o cualquiera que tenga más de 55 años puede acceder a la vacuna libre. Se acerca a cualquiera de nuestros vacunatorios, lleva solo su documento de identidad, más de 55 años y va a ser vacunado en los 135 municipios, en los 700 vacunatorios de la provincia de Buenos Aires.